En esta ocasión nos enlazamos en directo con nuestra compañera Madeline Chavarría. Se encuentra con el doctor Salvador Díaz, detallándonos por supuesto del sistema de emergencias 9-11, con el que ya cuenta el hospital escuela para beneficiar a cada uno de sus pacientes. Madeline, con usted el informe, buenas tardes. Así es compañero, buenas tardes. El día de hoy el hospital escuela se ha convertido en el primer centro hospitalario en contar con un sistema de emergencia 9-11. Para ello, el doctor Salvador Díaz nos amplía más información. Buenas tardes doctor. Bueno, sí, definitivamente el día de hoy es un día histórico. Estamos enlazando el sistema de 9-11 de emergencias con los sistemas hospitalarios del país. Este es como el proyecto piloto en nuestro país, el hospital escuela como hospital insignia del sistema de salud, en donde se le está dando oportunidad de vida, como bien lo decía el doctor Tobar y la señora ministra. Esta oportunidad de vida es en el sentido de que cada vez que usted llame al 9-11, no solamente está llamando por una ambulancia o por un sistema de rescate, sino que está llamando a un sistema de salud, que cuando usted llegue a la emergencia, al lugar donde lo van a atender, va a tener la seguridad que ya lo estaban esperando y que bajo el desarrollo que se está realizando en este momento, va a tener también la capacidad de tener el proceso de su expediente electrónico, de tal manera de que vamos a comenzar a desaparecer aquellos pacientes que llegan desconocidos. Esa palabra pronto esperamos dentro del sistema de salud desaparezca gracias a estos procesos de innovación en sistemas de información que está implementando la Secretaría de Salud. ¿Cómo va a beneficiar eso a los pacientes, doctor? Vida, lo que acabamos de mencionar. Eso es tiempo. En salud y sobre todo en una emergencia, el tiempo es oro. Y lo que acortamos son los tiempos de respuesta de los servicios de salud y las demoras que se puedan presentar porque yo desconozco al paciente. ¿Está en funcionamiento o cuándo se llevará a cabo? Ya está en funcionamiento. Si ustedes van a la emergencia o van al 9-1-1, van a ver que ya el sistema está funcionando. Es más, de hecho, ya tenemos varios meses de estar en pruebas, en errores, pero ya ahorita tenemos ya un producto pulido que ya puede ser replicado en los distintos hospitales de la Secretaría de Salud. Así es. Muchísimas gracias. Ya escuchamos, compañeros, al doctor Salvador Díaz. Con estas buenas noticias yo retorno a Estudios Principales.